¡Oye! ¡Oye! Compadre, yo conocí una mujer ¡Qué muchacha tan bonita, caramba! Compadre, yo conocí una mujer ¡Qué muchacha tan bonita, caramba! Y tengo que volver a visitar Porque es que me gusta mucho, compadre Y tengo que volver a visitar Porque es que me gusta mucho, compadre Y es posible que me la traiga Pa' vivir con ella en Cicucó Aunque ya me la trae Y de montón Y es posible que me la traiga Pa' vivir con ella en el baile La muchacha es muy sencilla Y se ve que es una buena mujer La muchacha es muy sencilla Y se ve que es una buena mujer Y conmigo ha tenido mil detalles Y es lo que más me ha obligado también Y conmigo ha tenido mil detalles Y es lo que más me ha obligado también A ella no pensar en nadie Solamente en esa mujer A ella no pensar en más nadie Solamente en esa mujer Solamente en esa mujer A ella no pensar en más nadie Y un saludo muy especial Para Don Raúl Charo Y su expresa Tunder en Bogotá Robert Andrés Herrera Desde Bogotá Con sentimiento ¡Vamos! Y para mi querido ahijado Juan Manuel ¡Viva! Las nubes cuando se forman le llevan La fe a todo agricultor en verano Las nubes cuando se forman le llevan La fe a todo agricultor en verano Y entonces cuando le llueve se alegra Porque ya su cultivo se ha salvado Y entonces cuando le llueve se alegra Porque ya su cultivo se ha salvado ¡Ay! Así como entusiasmado Así como yo entusiasmado Porque se acabaron mis penas Me voy a prender una esperma a la virgen ¡De Monteclaro! ¡De Monteclaro! ¡Vamos a ver! Me voy a prender una esperma a la virgen Para que ella propiamente se encargue Y en cada paso que déme la cuide Y que me le aparte todos los males Y en cada paso que déme la cuide Y que me le aparte todos los males ¡Ay! Ya no pensare más nadie Solamente en esta mujer Solamente en esta mujer ¡Ay! Ya no pensare más nadie ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ale! ¡Vamos muchachos! ¡De nuevo! ¡Oye chicos! ¡De nuevo! ¡Gracias mi hermanito! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso para el siguiente En esta noche! ¡Muchas gracias! Nuevamente por esos aplausos ¡Gracias!